Mayo da un alivio muy pequeño para lo que supone la lacra del paro en la provincia de Jaén. El mes cierra con 1.380 personas menos en las listas del paro. La cifra supone un descenso del 2,56% con respecto al mes anterior. Prácticamente todos pertenecen al sector agrícola, donde el paro ha descendido en 1.425 personas. Sin embargo, el servicio ha aumentado en 56, al igual que el colectivo de jienenses que no tenían empleo anterior, que son 41. En términos anuales, el número de desempleados ha caído en 9.144 personas, lo que significa un 14,82% menos. Una vez más, se demuestra que el sector femenino es el más castigado. Representan 30.950 paradas del 52.570 total del conjunto de la provincia. Pero no solo eso, por sectores la mayor parte de las personas que no tienen empleo pertenecen al sector servicio. Concretamente son 28.613. Les sigue la agricultura con 11.162.